Continuamos con el programa y ahora vamos a hablar con la mujer que más sabe de hogares. Nosotras nos saltamos las dos emocionadas por lo mismo. Sí, porque ella no te vende una casa, ella te vende un hogar. Hola, mi querida Elizabeth Martínez de RIMAX, que está con nosotros como cada semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Aquí me duraron dando una clasecita y saqué unos minutitos para trabajar con ustedes. Para dar otra clasecita. Ay, ay, ay. Elizabeth, cuéntanos qué nos tienes para hoy. Fíjate que tengo un tema que está bien en la palestra, porque en estos momentos muchos constructores están entregando las cartas de aumentos a las personas que han comprado en construcción. ¿Qué significa eso? Que hay unos aumentos de un 7, un 8, un 9% que les ha llegado desde 20 a los compradores. Y yo quiero traer unos tips sencillos, pero que las personas puedan ir viendo cómo pueden sacarle el provecho a que puedan cumplir con estos aumentos y puedan verificar que pueden completar y tener su hogar soñado por el que han pagado. Y quiero hablar de ese tema. ¿Cómo prepararte para el incremento en las obras de construcción? Entonces, lo primero que yo invito es a que lean el contrato. A veces por las prisas, la gente escribe rápidamente, firma porque van corriendo, y no se fijan en las letricas famosas chiquiticas que a veces existen, que dicen que si te echas para atrás te vas a cobrar un 10%. Entonces, date el chance de tú leer de nuevo ese contratito que tú tuviste en tus manos, que firmaste con cariño, y tú verifiques qué dice el contrato en caso de que tú eches hacia atrás, en caso de incumplimiento, en caso de información, y por qué es el aumento. Normalmente los aumentos son por los materiales de construcción. He estado leyendo mucha información donde dice que si aumenta los materiales de construcción, la mano de obra de los trabajadores, eso te va a afectar al precio original que tú tenías como pautado para la cultura. Entonces, lee tu contrato y lo segundo, llama a tu constructor para que con tu constructor tú puedas conversar y decir qué pasa, cuál tú crees que es la proyección, qué podemos hacer en equipo, porque si tú quieres comprar ese inmueble, tienes que hablar con la persona que lo está construyendo. Lo segundo, rectifica tu inicial. Casi siempre, una de las recomendaciones principales es que la gente pague el 40% o el 50% del valor del inmueble y que tome un financiamiento del 50%. Pero, como la banca presta mucho, muchas veces, y hace unos movimientos interesantes, tenemos nosotros que ver y vamos a decir, apoyamos y decimos, yo lo que voy a pagar es un 20, un 25%. Si tienes un aumento, recuérdate que te vas a poner el aumento sobre lo que te falta por pagar, no sobre lo pagado o sobre el total. Entonces, trata de dar un poco más de ese inicial. Organiza financieramente ese pago. Hay gente que es tan estructurada que lo tiene guardado en un banco, con un certificadito, como para que esos chelitos le den. Pues entonces, siéntate en este momento de manera organizada y da con más fuerza ese inicial. Sácalo, dalo, para que entonces lo que te penalicen o te pongan ese aumento, sea menos cantidad. No es lo mismo que tú tengas y debas todavía, porque el proyecto te lo van a entregar en diciembre, 100 mil dólares, a que tú debas, porque lo tienes guardado, 80 mil. El aumento va a ser sobre 80, no sobre los 10 mil. Entonces, comienza a sentarte a ver tus finanzas y paga más, porque mientras menos debas, menos va a ser el aumento, porque hay que calcular algo también. Bien, si tu aumento va a afectar al final, en caso de que lo quieras revender en un momento determinado, si te va a afectar entonces en el precio final. No es lo mismo un apartamento que lo estás comprando en 120 mil dólares, en el millón, que cuando el aumento te suba, el aumento sea dos o tres veces te suba, y te venga a costar 150 mil, uno de dos habitaciones, porque entonces el aumento va a afectar demasiado. Ahí está entonces el factor de riesgo al que tú te tienes que someter. Entonces, dando más dinero, vas a tener entonces menos aumento al final. No sé si me estoy explicando, pero creo que es una conversación que he tenido con la gente. Una cosa también al final. Dígame, Daniel. O sea, el incremento solo se puede reflejar sobre el saldo insoluto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente tiene que estar muy clara. Por eso mis consejos siempre han sido, mientras más inicial tú das, más tranquilo vas a estar en un momento determinado, porque también te puede afectar la tasación, porque tú tenías un precio inicial y ahora te está aumentando. Y en los mismos contratos de los comprimenta, de opción a compra, te cuento que la tasación dice, en alguno de esos contratos dice, no necesariamente el precio de venta te va a salir igual al precio de tasación. Entonces, si tú estás contando con que te presten el 80, el 90% del valor de tasación, tú tienes que saber que ahora te está aumentando. Por lo tanto, al momento de tasar, tal vez no vaya a la par el precio al que tú compraste con el precio tasado. Con el valor tasado. Entonces, tú tienes que comenzar a tener precaución con lo que tú tienes ahora, con lo que vas a tener después. Para que también no venga a saltarte, que si tú estabas contando que el banco y la tasación te iban a prestar el 90% del valor tasado y tú contabas que iba a ser lo mismo pagado, ahora tal vez te tasan por debajo. ¿Y de dónde tú vas a sacar ese dinero? Es una previsión que debes de tener también. Y juega con varios escenarios, que a mí me encanta jugar con escenarios. Y es uno de los consejos que yo siempre doy. Trabaja con el escenario de que si te sube la tasa del dólar. Hay gente que te calcula, no, porque yo estoy comprando al 57. Al 57 por 1, por ejemplo. Juégate con todas las maldades y di que tú estás comprando al 60 para que tú tengas un margen donde tú puedas jugar con ese precio. Juégate también si te sube la tasa hipotecaria, porque tal vez ahora mismo la tasa está al 12 y tú estás contando que tú vas a pagar X cantidad de dinero por cada millón que tú estás tomando. Pero juégatela y di, yo voy a calcular a ver que la tasa me va a salir al 16, al 18. Juégatela y tira los peores escenarios a ver hasta dónde tú te puedes sostener en ese número. Y también juégatela si los materiales vuelven a subir. Ahora mismo a mucha gente le ha subido un 7%. Y tengo constructoras conocidas que ya pararon la construcción de proyectos futuristas, próximas entregas, porque dijeron, no podemos seguir construyendo si no tenemos una estabilidad para estos clientes. Si ya esto te lo van a entregar y ya tú comenzaste a pagarlo, juégatela y di, y si me vuelven a subir un 7% o un 4%, ¿puedo yo seguir pagando este préstamo? ¿Esta inicial que estoy pagando y me voy a poder meter en el inmueble? Entonces son juegos financieros honestos a los cuales yo les pido que se acompañen, que hablen, porque cada quien sabe las respuestas de su bolsillo, ¿verdad? No estamos jugando con cosas que no podemos meternos. Entonces, si puedes hacerlo, comienza entonces a organizar tus finanzas para que no te falles, no falles, porque aunque te estén aumentando, tú tienes que seguir pagando porque tú firmaste un contrato que indica que debes descumplir con lo acordado. No puedes decir, ah, no, ya yo me detengo y me desmonto de este cumpleaños, porque si no, si faltas, el contrato tiene penalidades si no pagas. Entonces, la conversación es contigo mismo hasta dónde yo puedo llegar comprando este inmueble a este precio y con estos aumentos y si no, entonces, bueno, el cumplimiento de lo que corresponde de acuerdo al contrato que dice que si te retiras, hay un acuerdo ahí adentro y tal vez te dice si me retiro, me vas a cobrar el 10%, a veces de la totalidad y otras veces de lo dado hasta el momento. Todo depende de lo que diga tu contrato. Entonces tú dices, prefiero desmontarme ahora y me va a costar esto a seguir y que me salga en esto. Entonces, es un análisis financiero de responsabilidad que en un momento o en otro, en cualquiera de los dos lados que tú lo quieras ver, siempre va a haber algo donde vas a ganar y en algo donde vas a perder. Pero es un momento que varias personas que me han consultado en la semana con las que he conversado y les digo, si quieres seguir, sabes que tienes, te invito a que des más inicial de lo que tenías pautado y que si lo puedes dar ahora, dalo ahora para que el cálculo sea de lo que estás dejando de pagar y no sigas aumentándole el precio al inmueble que tal vez en el tiempo no lo va a poder soportar. Cuéntenme qué les pareció mi tema. Excelente, magistral, esta clase. Y más satinada no pudo ser. Entonces, Elisa, en conclusión, si usted ahora mismo no tiene su dinero, espérese. Sí, mira, yo tengo varias personas que quieren comprar en construcción y yo les he dicho, mira, aguántate un momentito, aguántate un momentito, vamos a comenzar, si tú quieres construir un proyecto en construcción, te puedes aguantar. Como siempre, invito a las personas que compren con un fideicomiso, con una figura que los apoye, porque si el fideicomiso les va a cuidar de que si el proyecto no es viable, su dinero va a tener un retorno. A diferencia de que tal vez esté comprando con un ingeniero, que hay mucha gente muy seria, pero hay otro que a veces, tú sabes, cuando se descalabra, vamos a usar la palabra criolla, se descalabra la cosa, te descalabra tú con ellos. Y en una época nosotros tuvimos tantos proyectos que los ingenieros se iban con los chelitos ajenos, que gracias a Dios son menos, mucho menos que antes, pero ya con la figura del fideicomiso, quien compra tiene una tranquilidad de que si el proyecto no llega al punto de equilibrio, no se comienza. En un periodo determinado, entonces es una gran oportunidad de asesorarte, de que alguien te asesore para que tú sepas cuándo comprar. Excelente, como siempre Elizabeth, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto contigo para que tú los asesores? Como siempre, en el 809-307-2021 que es mi celular y Elizabeth Martínez RIMAX, por ahí la escriben y lamentablemente para algunos ahí les sale esta cara. Seguimos.